Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamon a la habla y como podéis ver estamos ante un nuevo gameplay de Sword Art Online Alicization Rising Steel Y chicos, estamos aquí para ver la historia del evento exclusivo El Camino que me lleva a ti, el cual protagoniza nuestra querida Tiz Así que chicos, nos vamos directamente al primer mini capítulo de historia, La Familia Estrinena Brrr, hace un frío que pela, parece que vaya a nevar y todo Mira que me gusta practicar con la espada, pero casi que prefiero descansar hoy Tiz, ya ha sonado la campana de las tres, va siendo hora de ponerte a practicar, ¿no crees? Sí, papá Prepárate rápido y ven, te espero fuera Vale Uf, pero que frío No se sabe cuándo habrá luchas, ¿qué harás si hay que combatir en invierno? ¿Quejarte del frío? Vale, venga, ataca Tiz, Strinen, ahí voy, ya Me, me rindo Te veo muy tensa hoy Lo siento mucho ¿Qué tienes? ¿Me da que quieres decir algo? ¿Es así? No, yo... A un padre no se le esconde nada Vamos dentro y me lo cuentas, mientras entramos en calor, ¿vale? Pero es que... Mamá nos preparará té caliente ¿Te soltarás entonces? ¿Té calentito? ¡Ay, sí, sí, sí! Ah, qué calorcito más bueno Te noto más calmada por fin, anda, cuenta Aunque me parece a mí que ya sé por dónde van los tiros ¿En serio? Te preguntas por qué tienes que entrenar pese al frío que hace Y que te gustaría salir de vez en cuando con tus amigos y hacer cosas distintas ¿No es eso? Sí, eso mismo ¿Cómo lo has sabido? Soy tu padre, hija mía Para mí eres transparente como el agua Ya, se nota que eres mi papi Dime, ¿cuál crees que es la respuesta, hija mía? ¿Crees que no te hace falta entrenar cada día con la espada? Pues... no, la verdad Estoy contenta porque me divierte Y he aprendido a hacer muchas cosas que antes no podía, pero... ¿Tú quieres que elija como tarea sagrada ser guardia o espadachín, a que sí? Si ese es tu sueño, tienes mi apoyo incondicional, ya lo sabes Pero lo más importante es que te conviertas en lo que tú quieras Aunque no sea espadachín Entonces, no creo que haga falta practicar todos los días Además, tú trabajas de escribano, ¿verdad? Sí, eso es ¿Por qué practicas con la espada cada día, entonces? No te hace falta en tu trabajo Verás, hay algo que ya va siendo hora de contarte Sí, ¿el qué? Pues bien, se trata del deber de la nobleza O mejor dicho, del deber del linaje de los Strinen ¿El deber del linaje de los Strinen y eso? Sí, considero que todos los que nacemos nobles hemos de ser capaces de luchar Debemos ser fuertes para proteger a la gente En caso contrario, no somos dignos de nuestro rango Ah, sí, pero si el resto de chicos no hacen nada de eso Se trata solo de mi opinión particular No es nada que dicte la ley ni el índice de tabúes Ahora bien, dado que has nacido en la casa Strinen Quiero que, lo posible, seas fuerte Interioriza que ese es el deber de los nacidos en el seno de nuestro linaje No sé, no lo entiendo muy bien ¿Tengo que hacerlo aunque no sea una obligación? Exacto, cuando seas mayor lo comprenderás Habrá días duros, sí Con todo, quiero que te esfuerces, como es debido Vale, entendido Bueno, va siendo hora de cenar Voy a echar una mano a tu madre Vale Aún no parece muy convencida Tal vez estoy exigiendo demasiado a una niña Ni siquiera los otros nobles comprenden mi filosofía Cuando trato de explicársela Pasamos a Amor Paternal ¿Tienes un momento, Tiz? Sí, papá ¿Tienes planes para el próximo día de descanso? No, no tengo pensado salir por ahora Ya veo, entonces, si te apetece Me gustaría que me acompañaras a un sitio Por supuesto, si no te hace gracia la idea Puedes quedarte en casa Yo contigo voy donde quieras Pero, ¿dónde me quieres llevar? A la mansión de cierto noble Mi superior jerárquico en el trabajo Tiene una biblioteca por ordenar Y me ha pedido que le eche un guante en calidad de escribano Una cosa, papá Dime, hija No tienes muchas ganas de ir, ¿verdad? Cuando hablas de tu trabajo de escribano Siempre te veo muy contento Y hoy no lo pareces Je, no puedo ocultarte nada ¿Te cae mal ese superior tuyo? Si es eso... No, no es eso Sí que es un poco arrogante Pero es trabajador y un hombre ilustre Sin embargo, tiene un hijo A punto de cumplir los 14 años Que... Bueno, se ve que está empeñado en conocerte ¿A mí? Si no nos conocemos de nada Como tenéis más o menos la misma edad En ocasiones he hablado de ti Y... Hoy al fin me ha pedido que os presente He dicho que no, pero el chico es insistente Me ha pedido que te pregunte qué te parece a ti Y hasta entonces no va a parar Por eso, que vayas o no Depende de tu parecer ¿Y parecer? Si no quieres mañana le dejaré bien claro que olvide la idea Pero es tu superior, ¿no? Si digo que no, igual la cosa se te complica en el trabajo No te preocupes por eso, Tiss No me va a pasar nada Iré Decidido De verdad, recuerda que no estás obligada Da igual, solo voy a conocerlo, ¿no? Sí, claro Os conocéis, charláis un rato y ya está Entonces no hay ningún problema Vamos, papá Siento tener que pedirte esto, Tiss Que vas, si esto te ayuda a que te vaya mejor en el trabajo Quiero ayudarte Gracias, Tiss Si te sientes incómoda en algún momento Solo tienes que decírmelo Ay, papá, ya te he dicho que vale, que he entendido Muy bien, hija Ese chico es noble, ¿no? No creo que me obligue a hacer nada raro en nuestro primer encuentro Ni que se le ocurra Me has entrenado tú, ¿recuerdas? Ah, sí, eso es verdad, pero... Es la primera vez que monto en una diligencia y me alejo tanto de Centoria Estoy súper contenta de poder viajar contigo Tienes razón Solo... no solemos salir juntos muy a menudo Es verdad Cierto, visto así, el viaje de hoy es muy especial Será divertido Sí Pasamos a Hacia la mansión de la alta nobleza Por fin llegas, Strinen Te esperaba Tu invitación es un honor para mí ¿Esa jovencita es tu hija? ¿Strinen? Sí, soy Tiss Strinen Gracias por todas las atenciones que brindas a mi padre Vaya, mírala que educada Y encima es tan guapa como se rumorea por ahí Agradezco tu gentileza, pero todavía es inmadura en muchos aspectos Déjate de modestias Deberías estar orgulloso de ella Tienes una hija estupenda Ahora permitidme presentaros a mi Zagal Pasa Voy, mira, qué cara de estirado tiene el pavo este Sí, padre ¿Eres la chica de la familia Strinen? Sí, soy Tiss Ajá, ya veo Vaya repaso me está dando con la mirada Tiene una mirada como, yo qué sé, de salido Ostras, tú, pedazo de diálogos, macho Pues sí, padre, me ha gustado De verdad, magnífico Ahora, Strinen, ¿importaría ir a poner en orden la biblioteca tal como te pedí? De grado Disculpadme por pedirte esto en tu día de descanso En el futuro te pediré faenas más gratificantes No, si no es problema Faltaría más, tómalo como muestra de gratitud Deja que te acompañe ¿Esto y yo qué hago? Tú te quedas conmigo, acompáñame Vale, papá, que te vaya bien la faena Sí, disfruta tú también, hija mía Tranquila, voy a enseñarte algo que seguro que jamás has visto hasta ahora Uy, 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 uy ¡Deprisa, por aquí! Aquí es, en este cuarto Impresionante, ¿no? Anda, sí, es un cuadro Ah, es un cuadro, había leído cuarto Madre mía Es un cuadro muy chulo Nunca había visto una pintura con un estilo igual ¿Verdad que sí? Es obra de un reputado artista de... Sousa Croyd Mi padre la buscó como un loco por toda Centoria Hasta que por fin dio con el autor Un artista de Sousa Croyd Me cuesta leer esta mierda, eh Sousa Croyd Entonces retrata un escenario de allí ¿De dónde es exactamente? ¿Y su título? Pues no lo sé Vaya, ¿y el artista? ¿Sabes cómo se llama? Ni idea tampoco ¿A qué viene tanta preguntita? Es que es tan bonito Ya vale de hablar del cuadro Espera un poco Que ya verás lo que te traigo ahora ¿Qué le ha dado? He dicho algo inapropiado Si el cuadro es de verdad súper bonito A ver qué me trae ahora Aquí está, echa un vistazo Ojo ¿Y esto? Pues ni más ni menos Que dulces hechos de frutas De cosechas del Imperio del Oeste ¿Qué me dices? ¿A que nunca lo has probado? Hecho con frutas del Imperio del Oeste La verdad que no Y tiene muy buena pinta Ni que lo digas Están para Re que te chuparse los dedos ¿Qué quieres probar? Ay, sí Si me los ofreces Yo encantada Claro Pero tienes que pedírmelo por favor ¿Cómo que pedírtelo por favor? Sí Cuando uno quiere algo Lo normal es pedirlo por favor Y hacer una reverencia ¿Pero y este pavo? Es de sentido común, ¿no? Ya, vale Allá voy ¿Te importaría dejar que pruebe los dulces? Pues a ver Tienes un pelo muy bonito Bueno, ya empezamos Ah, ¿pero qué haces? Ay ¿Pero qué haces? ¿Cómo te atreves? Lo siento Es que no me parece apropiado Que un chico acaricie el pelo De una chica de repente ¿Qué dices? Si solo iba a pasarte algunos dulces Anda, cómete lo que quieras Muy bien Pues allá voy ¿Qué tal? Nunca habías probado unos dulces tan buenos, ¿verdad? Pues no Sí que están buenos Pero tampoco es que sean una explosión de sabor Para esto prefiero comerme los dulces Que hace mi madre Considérate afortunada Solo unos pocos elegidos de Norlangard Han probado estos dulces Si quieres hasta te dejo presumir con tus amigos Se morirán de la envidia Muchas gracias Ok Nos vamos a Técnica imperfecta ¿Qué tal? ¿Te lo has pasado bien en mi casa? Sí, me lo he pasado bomba ¿Verdad? Lo sabía Te he enseñado una obra de arte Y has comido unos dulces riquísimos Te agradezco que nos hayas colmado de atenciones Si no es nada, Strinen No nos conocemos desde ayer Me has dejado la biblioteca impecable En resumen, el día de hoy ha sido redondo No soy más que un escribano Pero me alegra servirte de ayuda En la medida de lo posible Bueno, no quisiera abusar más de tu hospitalidad De modo que nos vamos ya ¿Te parece bien, Tis? Sí, papá ¿Eh? ¿Ya os vais? Si os place podéis quedaros a cenar Para mí no es molestia ¿A cenar? Es un honor, pero nuestra casa queda algo lejos Vaya, pues es una pena Uf, menos mal Oye, padre Decíais que a la chica se le daba bien la espada, ¿no? Oh, sí, es cierto En casa sueles enseñarle a manejarse con la espada, ¿verdad? Bueno, sí, solo lo básico Se lo enseño para inculcarle los deberes de la nobleza Me parece estupendo También le doy alguna lección que otra a mi zagal Mirad, esta espada es muy valiosa Es el tesoro de la familia Oh, vaya Tiene una factura Espléndida Oye, padre ¿Qué tal si echamos un combate aquí mismo? ¿Un combate? Claro No estaba aprendiendo Ella, Esgrima Te va a reventar, amigo Yo mismo podría enseñarle alguna cosilla No, mi hija aún está algo verde ¿Cómo va a batirse contra alguien que maneja semejante espada? No te preocupes Yo no puedo empuñar esta espada todavía Usaremos unas de madera Vamos, Strinen ¿Por qué no vemos de qué son capaces nuestros muchachos? Por supuesto, nos comprometemos a que paren antes de hacerse el menor daño Pero es que... Por mí no te preocupes, papá Ya, Tis, lo que pasa es que... Vaya, tu hija es muy considerada Y sí que sabe cómo comportarse en una situación así No soy ninguna experta Sé mi maestro, por favor Claro, eso está hecho No te haré pupita Vale Venga, salimos al jardín A ver cómo os manejáis los Striner con la espada Tis, ve con cuidado Tú me has entrenado, papá No me va a pasar nada Me da que esto va a ponerse de chunguillo Voy a tener que ir en serio también Como maldición No doy ni una ¿Qué pasa aquí? Vaya paquete No sabe ni lo más elemental Se dedica a dar bandazos con la espada Seguro que este chico se toma los entrenamientos como un juego No te me escapes, maldita sea Si acabo ganándole, seguro que papá... Ah, has dejado muchos huecos al descubierto Lo he logrado Me rindo Se acabó Hay que ver qué combate más intenso, Strinen Sí, el final ha sido apoteósico ¿Qué me dices? Soy fuerte, ¿eh? Sí, no veas qué palizón me has dado Tú también eres buena Pero tienes que mantener la guardia alta hasta el final, ¿sabes? En el campo de batalla a la que bajes la guardia Eres carne destocada y morirías Vale, me grabaré a fuego tus consejos Bueno, tenemos que irnos ya Muchas gracias por todo, Oya Los dulces estaban de rechupete, gracias Sí, espero que vuelvas pronto La próxima te enseñaré cosas aún más raras Vale La risilla La risilla maravillosa En plan, por favor, no Vale, pasamos a... Convicción paternal Tis, al final has decidido aguantarte ¿Lo has hecho pensando en mí, acaso? ¿Eh? ¿No piensas entonces que soy más débil que ese chico? Yo también me sé manejar más o menos con la espada Por tanto, sé quién de los dos es más fuerte Bueno, es que me ha dado la sensación de que pasaría algo malo si le ganaba Sí, tal vez has hecho lo correcto Ese joven está ensimismado con su potencial Papá, ¿por qué tenemos que aguantar cosas así? Todos... Si todos somos nobles por igual Los nobles de alto rango gozan de autoridad judicial Por supuesto, están sujetos a la ley, pero... Algunos con solo ponerse de mal humor Te las pueden hacer pasar canutas ¿Y nadie toma medidas para parar esos desmanes? El emperador elige quien tiene autoridad judicial Esos son los principios legales que nos rigen Sabes, no quiero que le pases... Que lo pases mal cuando heredes la casa de Strinen Si logras llegar alto con la espada Podrás llegar a noble de cuarto rango ¿Tú crees que yo podría llegar tan lejos? Siento que tienes un talento con la espada Del que carecíamos mi padre y yo Tal vez me ciegan mis ojos de padre Pero creo que destacas entre los compañeros de clase Entiendo Si así puedo ser os útil a mamá y a ti Eres un sol de niñatis, gracias Problemas a la vista Nos acechan bestias Bestias, ¿qué hacemos ahora? Buscamos un escondite o tal vez mejor huir Maldita sea, nos atacan en manada Poneos a cubierto Yo intentaré repeler su ataque ¿Papá, seguro? Sí, tenemos que proteger a esta gente Tú también, Tisa, luchar Vale ¿Tengo que pelear contra estas bestias? Así es, hemos de evitar a toda costa Que los que se han escondido Sufran rasguño alguno No te preocupes, tú puedes Sí, vale Solo un poco más, un poquito más Y habremos acabado ¿Eh? Cuidado, Tis ¿Papá? ¿Demonios? ¿Cómo te atreves a hacer eso a mi papá? ¿Ya está? ¿Papá? ¿Papá, estás bien? Estoy bien Mira antes si esas personas están sanas y salvas A ver Algunos tienen heridas leves Pero nada grave Menos mal Siento la tardanza ¿No os ha pasado nada? ¿Vienes a socorrernos? Gracias Mi padre está herido Necesita curas ya Vaya, sois nobles, ¿no? Entendido Enseguida llega un sanador Venid por aquí Yo estoy bien Atiende antes a esa gente de allí Hay algunos heridos entre ellos Ellos son la prioridad Pero señor ¿Cómo voy a dar de lado a un noble? Además, las heridas de esos no parecen graves Que les atiendas antes a ellos, te digo Papá, ¿por qué? Mira, te está saliendo muchísima sangre Si insistes, qué remedio Pero seguro que estás bien Que sí, olvídate de mí Y ve a atenderles de una vez Déjame para el final En fin, como desees Papá Estoy bien, no te preocupes Vamos al último mini capítulo El trabajo de la nobleza Esto está listo Hemos detenido la hemorragia ¿Seguro que mi padre está fuera de peligro? Sí, ha perdido mucha sangre Pero se recuperará Lo he tratado con artes sagradas De modo que enseguida se repondrá Ay, qué bien Muchísimas gracias De nada La verdad es que me ha impresionado El coraje de tu padre Ahora debo marcharme hasta la pista Vale, muchas gracias otra vez ¿Eres tú, Tis? ¿Ya has recuperado la conciencia? ¡Qué alivio! Más aliviado estoy yo Al ver que estás sana y salva Una cosa, papá ¿Por qué has rechazado El auxilio del sanador? Si tú estabas peor Que ninguno de los demás Aún así, ¿por qué? Pues porque somos nobles, Tis Y los nobles, hija mía No tenemos por qué recibir Tratamiento preferente Sobre los plebeyos ¿Y por qué no? ¿Ni con heridas tan graves? Nosotros, a diferencia del pueblo Ya no vivimos en mansiones Y jamás nos falta comida en la mesa Eso sin contar que podemos ir al colegio Y tenemos un buen surtido de privilegios ¿Y sabes por qué tenemos Semejantes privilegios, Tis? Uf, pues no sé Pues porque a la hora del combate Desembainamos nuestras espadas Y luchamos contra el enemigo El pueblo nos concede esos privilegios A cambio de alzar nuestras hojas en su defensa Y ahí no acaba todo En caso de necesidad Debemos incluso morir por ellos Eso es lo que define a la nobleza Morir ¿Recibimos esos privilegios A cambio de entregar nuestra vida? ¿Te parece cruel, hija? Pues eso mismo es ser noble Dicho así en crudo Tal vez no lo comprendas Pero cuando seas mayor Pero entonces, papá ¿Para qué está la alta nobleza? Ellos tienen mayores privilegios Que nosotros Como eso de la autoridad judicial ¿No debería esa gente También servir de escudo Para el pueblo llano? Y mejor ni te digo Lo que me parecen esos aires Que se gastan Que... Eres una chica lista, Tis Entiendes al dedillo lo que digo Sin embargo No puedo responder a tus dudas Lo siento, Tis No pasa nada Pero entonces ¿Qué se supone que debo de hacer? Comparto tus inquietudes Tal vez cuando crezcas Encuentres a alguien Que ilumine tus dudas ¿Tú crees? Si ni tú puedes No sé yo Yo soy una persona normal y corriente Tu hija mía Estás muy por encima de mí Y si algún día Por casualidad Das con esa persona Que te digo Cuídala bien Será ella la que Guíe tus pasos ¿Que guiará mis pasos? Ejem Eugío ¿Por dónde? Por el camino correcto Y seguro que algún día Pero ya vale Mejor no apresurarse ¿Qué ibas a decir, papá? Venga Deja de hablar de una vez Que la herida Te está empeorando Mejor que dejemos esta charla Para otro día, por favor Que no es momento Hey, aquí tenemos Muy buen trabajo, Tis Eres buena sin duda Se nota que practicar desde niño Ayuda a aprender rápido Anda ya Todavía me queda cacho Para igualarte Te lo digo de verdad Llegarás a ser muy fuerte Fue tu padre Quien te enseñó, ¿no? Sí, aunque mi padre No era espadachín Por eso mismo Que tengas tan buena base Implica que tu padre Te enseñó de maravilla Muchas gracias Mi padre se alegraría De escucharte Uy, ya es casi la hora Del toque de queda Salgo pitando Perdona Vale Perdona por entretenerte Hasta mañana Uy, hoy me ha echado un elogio Tengo que agradecérselo a papá Uy, hoy es un caballero Con todo el mundo Ay, y es tan guapo Y además No es un pelota Servil Con los nobles Ni se pavonea por aquí Y por allá Tal vez Sea la persona Que según mi padre Me dará las respuestas Que busco ¿Será Uy, hoy yo La persona Que guíe mis pasos? Si es así Tengo que cuidar de él No quiero que nos separemos Nunca Bueno chicos La verdad es que Me ha encantado la historia Muy pero que muy bonita Hemos conocido aquí Lo que sería el padre De Tiz Cosa que en la serie Pues tampoco Nos nombran demasiado Y bueno Espero que os haya encantado Este vídeo Si es así Ya sabéis Dadle a like Compartid Comentad Y suscribíos Y nos vemos En el siguiente gameplay Adiós chavales